Buenas noches con Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mejor manera de pedir que se produzca un milagro es rezar pidiendo lo que necesitamos, pero recuerda que Dios que ve en lo escondido porque en él habita, así que tu pedido tiene que ser totalmente de corazón. Deja de lado tu mente al menos mientras dure esta oración. Es la mejor manera de conectarte con Dios. Y apaga por un rato esa vocecita interna que nunca para de juzgar. Reza con tranquilidad, siente lo que dices o escuchas y espera de él lo que pides de corazón. Si el milagro no llega lo tan pronto que tú quisieses, confía, él sabe lo que hace, aunque no lo entendamos. Dios sabrá hacernos llegar nuestro milagro cuando realmente hayamos terminado de aprender lo que nos está enseñando, por más duro que parezca, cuando realmente dejes esos problemas que no te dejan concentrar y te conectes profundamente con él. Así que ponte en una posición cómoda, relájate, respira profundamente, cierra los ojos y escucha con atención las siguientes oraciones. Aquí estoy Señor, aquí ante tu presencia santa, te adoro y te glorifico, me inclino ante ti mi Dios, reconozco que eres mi luz y mi salvador. Te amo y en ti me abandono, confío plenamente en ti, sé que siempre estás a mi lado, que nunca me abandonas y siempre me tomas de la mano. Permíteme avanzar hacia ti, alejan de mí todo lo que me impide seguirte, las tentaciones, el gusto por lo terrenal, y que no sea mi condición humana mi principal enemigo, sino que tu amor prevalezca en mi corazón, y sea notorio en mí peregrinar. Alabado sea mi Padre, alabado sea el Hijo también, alabado el Espíritu Santo, alabanzas para ti mi Señor. Ven a mí, ven a calmar la sed que tengo de ti, ven y deja que en mí florezcan todos tus dones, que sea ejemplo para mis amigos y familiares, que mi palabra sea tu palabra, mis pensamientos los tuyos, y mi voluntad sea toda tuya. Porque sin ti no puedo avanzar, sin ti no puedo caminar, sin ti todos me persiguen y me acechan. Contigo nada me asusta, contigo me siento fuerte, contigo siento paz espiritual, alabanzas y gloria a ti, mi amado Señor. Amoroso Jesús, te ruego que me rodees con tus santos ángeles, para que me cuiden en todo lugar y momento, para que me envuelvan con sus poderosas alas y me guarden de todo mal. Bendíceme también, para que consiga el bienestar que deseo, y para mis seres queridos, y ayúdame a abrir mis caminos para encontrar paz y prosperidad. Amabilísimo Jesús, esperanza mía, concédeme sabiduría y entendimiento, guía y acompaña mis pasos, acomoda mi vida, para que salga del estancamiento, aparta los miedos, temores, fatigas y necesidades, y dame fortaleza física y mental. Acrescienta la confianza en mí, y alivia las pesadas cargas que me oprimen, para que tenga muchas y buenas oportunidades, y el progreso, la dicha y la prosperidad lleguen a mí. Oh Jesús, mi Señor, mi bien y mi dulce Redentor, acude en mi auxilio, remedia mis desdichas, rompe las barreras que me aprisionan, despeja y aclara, y libera mis caminos, para que no me falte la salud, y el bienestar. Abre las puertas que encuentro cerradas, para que pueda superar las malas circunstancias, y permíteme alcanzar, la prosperidad espiritual, y material, que tanto ansío y necesito. Maestro Jesús, Tú eres mi Salvador, mi Señor, mi bien y dulce Redentor. Te acepto como tal, en todos los aspectos de mi vida. Quiero ser mejor, dame Tu auxilio para conseguirlo, perdona mis fallos, mis ofensas, mis distanciamientos, y encamíname para que nunca más me aleje de Ti. Saca todo mal pensamiento de mi mente, y enséñame a seguir y a aplicar día a día Tu palabra, para que mis sentimientos y mis obras sean buenas. Oh Espíritu Santo que viniste a Jesús, te pido vengas a mí hoy, pues con mucha devoción te invoco, por el poder que Dios te ha otorgado, te imploro por Tu gracia, me conceda los dones que Tú puedes brindar, temor de Dios, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia y piedad. Espíritu Santo prometido y donado por el Padre, anhelo estar siempre contigo, concédeme el temor de Dios, para aburrecer el mal, tener respeto hacia Dios mi Padre, y sumisión a Su voluntad, apartándome de todo lo que le pueda desagradar. Te pido que a través de la fortaleza me regale la valentía para enfrentar las dificultades diarias de la vida y me dé la perseverancia para confiar incondicionalmente en el Padre Celestial. Dale paz y regocijo a mi alma, líbrame de las tribulaciones y angustias, concédeme el don de la ciencia para tener lucidez sobrehumana y para poder ver las cosas del mundo según los ojos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.